Guido, ¿qué viene pasando? Decime que tenés al menos, no todas, pero que tenés una buena noticia. ¿Sabés qué mentir? No, pero bueno, prometo capaz que ser más breve, así cuesta menos dolor. ¿Estamos viviendo un corralito y no lo sabemos? Esa es una pregunta que nos hacemos todos. Hay como unas vibes, 2001. ¿Lo preguntás por lo de los dólares y los pesos? Lo pregunto por lo de la emisión de pesos, el colchón con dólares. Que igual, ¿quién tiene un colchón con dólares? A ver, son todas divinas, se hicieron un bailando en 2008, pero ¿de qué viven? ¿De qué viven? Guido, contanos. Bueno, a ver, no, con respecto a eso, para aclaración, porque fue un poquito el tema de la semana. En realidad, la semana no, lo dijo ayer, que supuestamente él quería que haya poquitos... Parecen semanas, días, horas, ya no sabemos ni cómo están. Noticias de dos, tres horas ya aparecen del día anterior y bueno, sí. Pero bueno, en definitiva, lo que ayer contaba mi ley era que en realidad, un poco acelerando lo mismo que está haciendo, quiere que haya pocos pesos en circulación. ¿Se acuerdan que nosotros siempre contamos acerca de la tasa de interés que está pagando? Que hoy en día la tasa de referencia está en 80% y los bancos volvieron a bajar la tasa de los plazos fijos, en función, si bien quedó estable en el Banco Central, los bancos privados y también los nacionales, los públicos, mejor dicho, bajaron la tasa de los plazos fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la obsesión de mi ley es que baje los pesos circulantes. Esto es a raíz ideológica y un poco pragmática. Ideológica en el sentido de que él piensa que obviamente la emisión es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, por ende que la circulación de pesos tiene que mermar a su mínima expresión y que así va a poder combatir la inflación de forma eficiente. Así que va en ese sentido. Entonces lo que él pretende es que esos pesos queden muy reducidos y ahí es la gran incógnita. Lo que él dice es, bueno, de alguna manera surgirán esos dólares para reactivar la economía, porque él puso el ejemplo incluso que si vos, por ejemplo, comercializás, no sé, petróleo, puedas hacer contratos en petróleo, bitcoin en bitcoin, lo que fuera. Vacas. En vacas o en lo que tengas ganas, sí, correcto. Ahí la gran incógnita, a mí me voy a ver, que generalmente no se plantea porque generalmente da estos discursos, no se puede discutir nada, es bueno, ok, ¿qué pasa si no surge eso? Si no agarran estos dólares que él piensa que están en el colchón o estos dólares que traerá alguien, no sé, por ejemplo, vendiendo el edificio de la TV pública, por ejemplo, viene alguien y pone dólares, inyectaría esos dólares en la economía, el tema es, bueno, si esos dólares que entran se van porque se fugan, cosa que es una práctica recurrente en Argentina, o estos dólares finalmente no llegan, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que va a mermar todavía más la actividad económica. Pensemos que, a ver, la moneda se crea, vamos, quizás más para atrás, no me quiero poner tan largo explicando, pero digo, la moneda se crea justamente para que se den intercambio de bienes. Si vos tenés una dificultad en acceder a esa moneda, entonces lo que ocurre es que no se terminan ejecutando las transacciones. Pero por eso un poco está... Juan, ¿te querés despedir de los estudios? ¿Tenés esta cámara o esa cámara? Ah, te habían puesto un reemplazo. Acercate, negra, ahí está. Me despido, los quiero mucho, voy a buscar a los clones en este momento, volveremos... Tené cuidado, Juan, tené cuidado, necesitamos Juan para rato. Perdón, Guido, despedimos a una figura, un hombre del espectáculo, una cabeza de compañía. Bueno, en definitiva no eso, a ver, lo que tenemos que pensar siempre que pensamos en el dinero es que en realidad el dinero nace para que se faciliten las transacciones. Me pongo muy en clase de historia económica, pero quiero decir, cuando vos tenías que intercambiar bienes, tenías dos sillas y una mesa, y de golpe la mesa salía tres sillas, se complicaba ese intercambio porque vos no podías partir tu moneda, que inicialmente con el oro, por eso se elige el oro dentro de los metales para el intercambio, porque se puede fundir y dividir. Esta divisibilidad al comienzo era lo que hacía que el oro fuera ese intercambio, después no se genera la moneda que representa en tanto y en cuanto al oro, una porción de ese oro. Bueno, en definitiva, para intercambiar bienes. Si nosotros decimos, bueno, la moneda no va a estar más, o no la voy a emitir más, bueno, ahí lo que hay que ver es cómo repercute en la actividad económica. Yo intuyo, digamos, y si es así como él lo plantea, que eso va a hacerme armar todavía más la actividad económica. Así que no hay soluciones mágicas, o sea, uno puede dejar de emitir todo lo que quiera, puede no haber pesos, y entonces vamos a depender de quienes pongan esos dólares. Por ende, uno tiende a pensar que si vamos a depender de quienes pongan esos dólares, los dólares van a valer mucho, porque si nadie los quiere poner. Pero bueno, eso en principio ahora no está ocurriendo, estamos hablando más de mediano y largo plazo. Claro, ¿cuánto tiempo es? No, lo que pasa es que vamos a depender un poco de cuándo salgamos del CEPO, que esa es la gran incógnita, a mi ley está diciendo que espera los 15 mil millones de dólares. El otro día escuchaba incluso a los mismos libertarios hablando de agosto, julio, la liberación del CEPO, así que hay que ver ahí qué termina ocurriendo. ¿Se puede más o menos vislumbrar a qué escenario nos estamos acercando? Sí, en términos de que el dólar, me decís, o en términos generales. Bueno, en la vida no, si no pudiera saber. En términos del dólar, a ver, lo que se espera, y mi ley lo sabe bien, por eso nos están liberalizando el CEPO en cuanto al dólar, es que en realidad lo que nosotros vamos a tener es que él quiere abrir el CEPO. Entonces, al abrir el CEPO lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber mucha puja por esos dólares. ¿Por qué? Porque hoy en día, te pongo un ejemplo común, vos, que lo vemos después en uno de los gráficos, no podés importar abiertamente lo que quieras y pagarlo inmediatamente, sino que te están poniendo plazos postdatados para vos pagar esas importaciones. Con lo cual, con la liberación del CEPO eso no debiera ocurrir. Después, por ejemplo, servicios. Un típico mecanismo de fuga de las multinacionales, de los dólares, es agarrar y que una sede en el exterior le pida un determinado servicio, entonces vos pagás ese servicio, vía importación de servicios. Bueno, todo eso está muy frenado. Bueno, remisión de utilidades, las multinacionales que ganan acá en dólares no están remitiendo las utilidades normalmente. En fin, todo eso que está contenido, como resumen, todo eso que está contenido en la demanda de dólares, si vos liberás el CEPO, se libera. Entonces, no sabemos hasta dónde puede llegar. De hecho, esto no es que lo digo yo, sino que lo dice el propio Milley. Milley dice, yo ahora no me animo a liberar el CEPO, lo declaró así en las entrevistas, porque temo que el dólar se vaya muy arriba. Entonces, él mismo lo sabe. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, si tengo 15 mil millones de dólares, eso no me va a ocurrir. Lo cual yo también lo pondría en duda. Porque, ¿cuál fue el préstamo del FMI de Macri? Fue de más de 40 mil millones de dólares. Y, sin embargo, no pudo controlar el tipo de cambio. O sea que no hay una fórmula mágica. Él está muy en la confianza de que con los 15 mil es suficiente. Yo lo pondría en duda. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora el resultado... Pero 15 mil, y si no circulan pesos, y si no con esa... Bueno, por eso lo que dice es que ahí lo que va a ocurrir es que voluntariamente todos vamos a sacar reservas que tenemos para... Si no, yo no lo hubiese llamado dólares en el caso de Milley, porque también hay una acumulación de Bitcoin, por ejemplo. La gente que ustedes deben conocer, siempre algún amigo, algún conocido que ahorra en Bitcoin. Y, bueno, eso los van a poner en circulación. En definitiva, es desahorrar. O el mínimo capital que tenés, una motito que tenés la vendés, o sea, te descapitalizás. Por eso, no es más ni menos que empobrecer a la sociedad. Eso es lo que él está planteando. Lo que pasa es que, bueno, él no va a decir, yo quiero empobrecer, porque tampoco creo que él se dé cuenta que está planteando eso, sino que él piensa que van a venir muchas inversiones y que entonces esos dólares van a surgir de alguien que voluntariamente los va a querer poner. Y eso es importante, lo está tratando de lograr hacer en forma voluntaria. Por ende, a tu pregunta esa que también me llega mucho, corralito. Yo por ahora no lo veo en esa vía, porque no veo que tenga la necesidad de hacerlo, porque el corralito, aunque suene paradójico, en realidad puede ser una forma de resguardar él. O sea, cuando yo te limito, resguardo qué. En cambio, a Milley me parece que no le importa eso. El corralito, porque qué quería, resguardar. Después no salió bien, está claro, ¿no? Pero digo, en principio lo que querés resguardar es que no salgan más dólares, por ejemplo. Bueno, entonces estás resguardando esos dólares. A Milley es como que no le importa. Bueno, si salen dólares, salen dólares y ya está. No hay mayores problemas en ese sentido, en términos de los ahorristas. Así que me parece que no va a ir por el lado de que sea algo obligatorio, sino de ir empobreciéndonos y a su vez hacer que la situación sea cada vez peor. Pero bueno, si quieren, o me querías preguntar algo más, si no, vamos con los gráficos. No, no sé si quiero, pero continúo porque hay que hacer periodismo acá. Hoy vamos a ver todo coyuntura rápidamente, así que desde ya interrúmpame así también vamos viendo. Bueno, el primer gráfico, en realidad con la información que salió ayer, más precisamente. Sí, ¿dónde están los puchichos? ¿Dónde están los puchichos? ¿Dónde están tus o no? No. Ah, ya sé lo que pasó. Bueno, no pasa nada. Bueno, igual voy contando. ¿Dónde están los puchichos? ¿Ese era el primero que te dije? Ah, sí. Bueno, está bien, el de actividad económica. En eso no le erré. Listo, listo. No, yo les cuento también, vos tenés muy buena vista, yo no veo también desde acá. Estimador mensual de actividad económica. Y estás un poquito más de frente igual que yo. Económica, eso no hay que decirlo. Pero bueno, en definitiva. O sea, veo algo que se fue al carajo. Exacto. Bueno, el estimador de actividad económica, ahí como para que tengan en cuenta el dato del último año, desde enero del 22 hasta enero del 24, los últimos dos años, justamente nos muestra ahí, en violeta está lo que es mi ley, lo que ya a partir de la gestión de mi ley, que más o menos la actividad económica ahora está cayendo a un ritmo de un 20% en general. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá lo que nosotros tenemos que evaluar es que en realidad esto es un promedio de actividades económicas. Entonces el INDEC publicó un cuadro que también está interesante, que acá no lo traje, pero para que sepan en líneas generales, que es que la actividad agropecuaria sí dio un salto muy alto. O sea, hay un crecimiento de la actividad agropecuaria, de las minerías, y después de todo lo que es actividad industrial, una caída fenomenal. En definitiva, todo lo que nos esperamos entre ganadores y perdedores. En el caso del sector agropecuario, acordémonos que al estar comparado anualmente, está muy influenciado por lo que fuera sequía. O sea, que fue un año. Lo que voy es, cuando medimos la actividad económica, si bien ahí ven una caída pronunciada, tengan en cuenta que esta caída pronunciada, en realidad aglomera a todas las actividades de la economía. Entonces, también ahí está incluido el sector agropecuario que hace que no caiga tanto. O sea, que si tenemos solamente actividad industrial, esa caída es muchísimo mayor. Esto para entender un poco el panorama general. Es un promedio. Exacto. Es un promedio ponderado. Que aún con los que les está yendo bien con todo esto, incluso con eso, baja. Tenemos una caída. Por eso, yo siempre lo que digo, porque me siguen preguntando sobre el tema del crecimiento en B, se tendría que ver acá el crecimiento en B. En algún momento, ahí va a tocar fondo. Mi ley pronostica que va a ser en abril. Pero esto, recordemos que viene toda la información, siempre lo repito, viene con atraso. Esto es enero, recién y se acaba de publicar. O sea, él va a decir que va a seguir bajando, aparentemente hasta abril. Y en abril tendría que arrancar la levantada. Que los números de abril los tendríamos... Los tendríamos recién en junio. Puedes pensar que ahora en marzo, en cierre de marzo, estamos teniendo enero. Claro, semestral. O sea, que ya en junio debiéramos ver los datos y ya debiéramos estar recuperándonos, según lo que plantea mi ley. Lo que siempre hay que plantearse en ese gráfico, por ejemplo, es que lleguemos hasta donde él arrancó, que es en noviembre. Eso es lo que yo dudo que vaya a ocurrir. Además del gráfico, lo sentiríamos. Como ahora estamos sintiendo esto, digo, si hay un repunte, lo deberíamos... Pero ojo con eso. Por eso, eso es lo que hay que ver. Si crece la actividad agropecuaria, y la actividad industrial te queda baja, vos no lo vas a sentir. Un sector, el sector agropecuario, capaz los pueblos que viven de la actividad... Exacto. ...satelitales a la actividad del campo, pero... A mí lo que me encantaría, ya que mi ley da entrevistas seguidas, es que algún periodista también le pregunte cuál es tu B, qué es lo que me vas a medir. Claro, cuál es el que va a crecer. Porque, como yo insisto, como ellos seleccionan muy bien los datos, y insistimos varias veces en este programa con eso, está bueno que lo diga ahora, porque qué es lo que pasa. Después, van a dar los datos mal, porque ya sabemos, los que estudiamos esto hace años, y vemos esto, sabemos que va a dar mal, pero lo que ellos van a hacer después es seleccionar los datos que más les conviene. Entonces, que plantee cuál es el dato. Bueno, este indicador es uno de los que sí puede rebotar. ¿Por qué? Porque ahí están todas las actividades. Eso es lo que quiero aclarar. O sea, no quiero decir que esto va a caer indefinidamente. Sino que seguramente haya un rebote, al ser un promedio, pero, por ejemplo, la actividad industrial, bueno, ahí sí va a permanecer más baja en general. Bueno, el siguiente gráfico es el de pobreza, que, bueno, se conoció el dato de pobreza, pero, ojo, esto es del último semestre del año. O sea, que es el cierre de Alberto y agarra esos 20 días de Milley apenas. Es la foto con la que arranca Milley. Sí, está un poquito influenciada por el mismo Milley. O sea, los 20 días te afecta, porque es el cierre exacto. La última cola del año. Pero, a mi modo de ver, es un mal dato para Milley, porque arranca con 41,7, cuando ya la estimación de la UCA daba incluso más arriba. Sí, la indigencia da 11,9. Pero ahí lo que podemos... Ahí podemos ver un poco la evolución. Fíjense cómo la aceleró Macri, ¿no? Estamos hablando de... Perdón, yo la veo acá porque... A partir del primer semestre del 2018, es esa levantada que agarra fuerte hasta que llega al pico, obviamente, en el 2020 con la pandemia. Después Alberto logra bajarla tímidamente, pero después termina, en definitiva, como el primer... O prácticamente como el primero o segundo semestre del 2020, Alberto. O sea que Alberto tiene un aumento de la pobreza, pero muy tenue, ¿eh? No es un aumento de la pobreza tan marcado... Aún con pandemia. Claro, aún con pandemia, como el de Macri. Que el de Macri se ve toda la parte, hasta que llega al pico, es todo Macri, ¿no? Sí. Por lo cual, queda claro, a mí me parece que es un mal dato. Yo, si fuese Milley, no estaría contento con el dato del 41,7. Yo hubiese esperado que sea mayor. De hecho, Milley se la pasó repitiendo que recibió el gobierno con 50% de pobreza, y esto da 41,7. Obviamente es escandaloso. Estamos hablando de datos escandalosos. Eso lo quiero aclarar. Lo que quiero decir es que, para lo que pretendía Milley, a Milley le hubiese convenido más un número acá, más arriba. ¿Por qué? Porque el desastre que hacía no iba a pegar un salto. Lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros vamos a tener ahí el dato, acuérdense que es semestral, por ende vamos a tener el dato de crecimiento de la pobreza recién tres meses después de que termine el semestre, en septiembre, fin de septiembre. O sea que a fin de septiembre vamos a saber cuánto aumentó la pobreza en el primer semestre Milley. O sea que tiene tiempo para... Esto es lo que quiero decir. Es todo tan acelerado que generalmente no estamos acostumbrados con los datos de la economía, pero lo que nos va a mostrar es un crecimiento, sin lugar a dudas, de la pobreza en la era Milley. También hay que tener en cuenta que acá todo lo que se criticaba de lo neutral, de lo que hizo Massa, que está tan criticado allá por todos, propios, ajenos, todo el mundo critica el plan de Massa, pero evidentemente tuvo esta cuestión de la devolución del IVA, esta cuestión de la política de ingresos, evidentemente hizo que esta pobreza no se disparara como uno se hubiese imaginado. Porque estamos hablando de que de un semestre al otro solamente subió 1,6%, solamente, digo, obviamente, es una catástrofe, pero en función de lo que uno esperaría de esto, o podría esperar de esto, es que no se fue tan de, digamos, por eso, básicamente está cerrando igual que el segundo semestre del 2020. ¿Hay alguna proyección de a qué número se puede ir? Bueno, las proyecciones de la UCA ya daban arriba del 57%, pero bueno, la proyección de la UCA también, que hay que revisarlo, esto acaba de salir, acaba de salir hoy, hace un par de horitas, yo después tengo que machearlo con lo que es el de la UCA, pero si no me falla la memoria, en diciembre daba mucho más alto en la UCA, y por ende ellos hicieron una proyección que iba hasta el 57% en febrero o marzo, lo cual me parece que se quedaron un poco arriba, pero bueno, hay que ver ahí cómo se termina de configurar, porque esto es todo el semestre también, no es necesariamente el 31 de diciembre, porque vos haces toda una medición a lo largo de todo el semestre. Acá en el chat preguntan cómo se mide la actividad, tipo si una fábrica cierra, ¿ya no cuenta para el promedio? No, ya no cuenta para el promedio, exacto. O sea, vos lo que haces es medir la actividad global del área que vos estás midiendo. O sea, que en este caso es por la misma producción que tiene cada rubro, vamos a decirlo así. Te quería preguntar, viste que Pablo Roca, Pablo, Pablo Roca, Pablo, Pablo Roca, habló hace poco, le tiró como, dale mi ley, siga, siga, ¿quiénes son los que están ganando y hasta qué punto ese apoyo tiene que ver no solamente o no especialmente por el modelo económico, sino también por el modelo que se viene a nivel trabajadores? Porque entiendo que debe tener algo que ver con eso, no creo que a Pablo Roca le importe mucho que tengamos derechos y podamos negociar como trabajadores. Es buena la pregunta, sabés que generalmente yo es un tema que no abordo pero me parece interesante. A ver, me acuerdo una declaración que había hecho Lula con respecto a que él no podía creer que los empresarios habían ganado la semejante cantidad de plata bajo su gobierno y que no lo apoyaran. Era algo que él no podía entender, que uno lo podría extrapolar un poco con el kirchnerismo también, lo que duró, las grandes ganancias que tuvieron las empresas. El sector financiero lo que ganó durante el kirchnerismo es fenomenal y uno dice ¿cómo puede ser que no lo apoyen? Entonces yo pensaba históricamente, yo cuando veía este problema decía, bueno, hay una cuestión ideológica, hay una cuestión ideológica entonces bueno, podés romper eso porque ideológicamente piensan que está bien ajustar o económicamente piensan que está bien que no se avance sobre sus ganancias, que nadie se plantee ni discute las ganancias de ellos. Pero a su vez también hay otro factor que no hay que dejar de tener en cuenta y que lo charlamos un poquito de costado la última vez, que es las empresas de estos dueños de estas empresas, justamente las empresas lo que hacen es revalorizarse. A través de la bolsa estas empresas cuestan más y muchísimo más. Entonces es lógico, cada vez que hay un ajuste de mi ley y la bolsa fue evolucionando también a favor, estas empresas valen muchísimo más. Las mismas empresas que después ponen, que suspenden personal, que uno podría pensar che, pero en realidad la actividad económica está yendo para atrás en este sentido. ¿Cómo puede ser que se revaloricen? Bueno, ocurre eso. ¿Por qué? Porque las empresas están valuadas por el famoso, y ahora quizás sirva para que todos entendamos, porque es importante el riesgo país. O sea, el valor de una empresa a menor riesgo país que vos tengas vale más. ¿Por qué? No me quiero volver muy técnico, pero les juro que es rápido. Pero es, el riesgo país lo que marca es el porcentaje que vos le vas a pedir de ganancia adicional que tenga la empresa. Si está en 1500 puntos es 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a invertir en Argentina, lo que yo espero es que por lo menos la base sea que yo gane un 15% de rendimiento de mi capital. Aparte, todos los riesgos que tenga el sector o la industria puntual. Si vos invertís en Estados Unidos ese riesgo es cero. ¿Estamos? O sea, porque se considera el riesgo general del sistema capitalista, vamos a decirlo así. Entonces vos le pedís, sí, le pedís un rendimiento si invertís en Estados Unidos, pero le pedís un rendimiento propio del sector en el que estés. ¿Estamos? En el caso de Argentina todo eso se le agrega un 15% más. Ahora está en un 15%. El riesgo país 1500 puntos es eso. 1500 puntos es la diferencia que hay entre el riesgo cero y el riesgo que tenés por estar en Argentina. Mi ley lo bajó estrepitosamente, estábamos muchísimo más arriba, casi llegando a los 25, a los 2500 puntos, si no me falla la memoria, y después él justamente lo bajó a estos 15.000 puntos, perdón, 1500 puntos. Entonces, lo que ahí tenemos es una caída del riesgo país, por ende, las empresas argentinas valen más. Ahí va. Porque se les exige menos rendimiento de la inversión que vos haces. Por lo cual, ¿qué hace? Que si vos, por ejemplo, querés vender la empresa al extranjero, ganás más. Ganás más. ¿Se acuerdan cuando teníamos el riesgo país al lado del clima en los noticieros? Claro. Éramos chicos. Y ahora, y aparte, todo eso está, después también podríamos ver cómo se calcula ese riesgo país, está hecho por las calificadoras y demás. Pero en definitiva es lo que marca un poco la pauta de por qué los empresarios. Respondiendo, a ver, a mí me parece que los empresarios están alineados porque van viendo que sus empresas se revalorizan y que eso, más allá de lo ideológico, que pienso que acompañan, porque siempre ven a un Estado como alguien que, algunos empresarios, ¿no? Y también hay parte de la crítica que hace Milet que es cierta que hay otra parte del empresariado que hace negocios con el Estado. Que en Argentina suele ser lo más común y corriente, pero bueno, en este caso, evidentemente, hay un sector empresarial que le sirve, sobre todo el que no depende del mercado interno. Claro, por eso hubo cierto, no sé si le diría enfrentamiento, pero con los supermercadistas hubo ahí como una marcada de cancha, están mirando un medio de reojo a los textiles, están diciendo, ah, los textiles, o sea, como que hay algunos más amigos que otros. Y sí, porque si vos apostás, si vos tenés un negocio de apuesta al mercado interno y que tenés una pyme, la pyme no cotiza, estrictamente tiene que cotizar por riesgo de país, pero no ocurre cuántas pymes venden a pymes, suele ocurrir una en un millón, pero puede ocurrir que se vendan al exterior. Pero lo que digo, la pyme por lo general no está midiendo la evaluación de su empresa, sino que trata de trabajar. Si trabaja para mercado interno, lo que ocurre es que si ese mercado interno está deprimido, vende menos y por ende le va peor. Así que las pymes por lo general no debieran acompañar, igual yo conozco muchas pymes que están acompañando, eso también hay que decirlo. En su momento, me acuerdo que había salido una solicitada de una agrupación de pymes y que decían que era todo mentira, no era mentira, yo averiguo el caso y justamente eran pymes que apoyaban efectivamente a las políticas de mi ley. Que las hay, las hay. Bueno, después el dato siguiente del gráfico que tenemos es el de index de salarios, bueno, lo mismo, más o menos en el mismo sentido como para que correlaciona como ven bastante con el otro gráfico de caída de actividad, o sea que también tenemos una caída todos dan en bajada, se estima, sí, al 20%. Sí, sí, ahí justamente tenés los asalariados registrados y no registrados, o sea ven justamente ahí la caída, incluso fíjense que los no registrados como, esto como dato de color, digamos, en la parte de Alberto Fernández, claro, siempre los naranjitas dan, viene esa caída, es, nunca tuvo un estímulo, los registrados tuvieron ahí, claro, da para abajo, estoy hablando de la mitad del gráfico para adelante, el naranja es como que directamente va todo en picada, que es el no registrado, y el azul, vamos a decir así, que es el que puede relativamente tener algún grado de injerencia al gobierno, el gobierno Alberto Fernández trató de mantenerlo, tuvo ahí como atisbos de levantarse, pero después se terminó cayendo, así que bueno, ese es el gráfico de salarios, y bueno, el que sigue, o sea, y los total registrado, sí, el otro es el total, y el salarios, y el, y a ver, veamos la próxima imagen, no sé si la tenemos ahí, yo con respecto a salarios tengo una pregunta, algo que se plantea en cualquier discusión gremial que se está dando por estos días es que el gobierno no quiere homologar aumentos por encima de tal punto, o sea, cuánto pensás, capaz no es tan económica la pregunta que te voy a hacer, pero cuánto pensás que se puede tensar la cuerda con aumentos que si existen, porque hay muchos sectores que ni siquiera están teniendo aumentos, están muy por debajo de lo esperable, cuánto se puede sostener en el tiempo esa rayita que cae, 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 mira, yo, a mí, hay cosas que me llaman la atención, a ver, un sindicato que a mí no me parece no quiero que suene a crítica del sindicato porque me parece uno de los sindicatos que siempre trabajó muy bien que es el de la bancaria, hoy leía ganan una fortuna, ¿quién pudiera ser bancario? Me parece que hicieron un buen trabajo, por ende no estoy criticando a quienes están al frente del sindicato, pero lo que quiero decir es vi una, espero haberla leído bien, justo antes de venir acá que hablaban de una reivindicación del aumento del salario del 50%, y vos decías, che, pero cómo puede ser si la inflación encima era incluyendo marzo, la inflación ahora la tenemos acumulada en 71%, hasta febrero inclusive, y si incluimos marzo que es más o menos de 12 o 13%, eso nos va a dar una inflación acumulada de arriba del 90%, entonces, según si no leí mal, insisto, y si leí mal será un mes menos, por lo cual también es un mal dato que es el del 50%, 50% nos llegan a ajustar a la inflación y es un sindicato fuerte que siempre ha logrado recomponer su salario, por ende, ahí vemos que los salarios van a tratar de recomponer pero van a quedar atrás, o sea, es difícil saber hasta cuándo, pero la caída general de los salarios está alrededor del 20%, en lo que va del... Te diría que en prensa está un poquito más, pero no voy a entrar ahí porque me pongo mal. Acordémonos también, ojo, que a veces yo veo que, sobre todo en redes, ahora que estamos todos con los números y demás, a veces uno hace la cuenta y dice, che, el salario, no sé, la inflación ahora, supongamos que llegamos al 90%, no es que la pérdida del 20% es que a vos te aumentaron un 70%, ojo que el cálculo no es así, ¿está? Ojo con eso, porque imaginate que si no, si la inflación fuese el 100%, a vos te tiene que duplicar el sueldo. En definitiva, nosotros para hacer el cálculo de cuánto es la variación tenemos que ir, lo quiero hacer lo menos técnico posible. No, no, pero tenemos que subir la vara, hay que aprender, viejo. A los, tenés que volver a, en economía lo que nosotros hacemos es llevar los valores a un determinado momento o a un determinado mes. Entonces a ese mes, ahí lo que tenés es cuánto valía el salario en ese mes y qué podías comprar. Entonces, si vos tenés un 90% de inflación pudiste haber perdido un 20%, pero no necesariamente es entre el 70% y el 90%. Puede ser la brecha un poco mayor y vos cuando haces la cuenta te da un 20% de pérdida por adquisitivo. ¿Estamos? Si quieren algún día lo hacemos con cuentas porque es difícil explicar sin el... Podemos usarlo con una pizarra. ¿Qué cagada que enseñen tan mal matemática, boludo? Porque es... Yo hice polimodal, aparte, el peor engendro que hubo en la Argentina. Yo me recibí haciendo el polimodal. Mirá. Así que no sé nada. No tuve matemática en el último año, nunca tuve química en todo el recorrido. Yo me la llevé. Soy la única persona que me hagan datos, compartimos nuestra vida. Pero por eso, para redondear y que se entienda la cuestión matemática es, si vos tenés un 100% de inflación no es que te cayó un 100% de tu salario. Claro. Un 100% de inflación quiere decir que te baja la mitad el salario. Claro. Ahí va. ¿Estamos? Ahí está. Por eso digo, ahí es un despelote el tema de números. Entonces, digo, si vos tuviste un aumento de un 70%, ahí tenés que sacar exactamente cuánto es lo que representa. En definitiva, el 20% de caída del salario, para hacerlo más sencillo si no, es perdiste un quinto de lo que vos ganabas. Eso es más o menos lo que está dando. Que podés comprar un quinto menos de lo que podías comprar antes en promedio en toda la sociedad. Siempre uno puede estar por debajo y puede estar por arriba. Estamos. Sí, el gráfico que seguía es de las importaciones, nada más que como para destacarlo muy rápido y se ve mejor incluso en el otro gráfico, que es que justamente las importaciones de vengadas son las importaciones que efectivamente se hacen, la línea violeta o azul, y las importaciones en amarillo son las importaciones pagadas. O sea, que fíjense cómo se están pagando mucho menos importaciones de las que se hacen. Y el gráfico siguiente, o el cuadro mejor, bueno, el gráfico, sí. Lo extrañaba. Lo pedían. Bueno, y acá, esto me parece un dato súper interesante. También voy a tratar de que no se vea súper técnico. Esto es de la fuente 1816 de la consultora, que me parece bastante revelador. Nosotros lo veníamos diciendo, pero acá hicieron bien en plasmarlo en datos, que es que justamente las compras del Banco Central es lo que ven ahí en azul, que es 8.400, 6.100, dicen enero, millones de dólares. Y lo que tenemos en rojo son las deudas comerciales de importaciones. O sea, importaciones que no se pagaron. A lo que voy es, fíjense que las importaciones que no se pagan, que son las que son en rojo, siempre están por arriba de lo que está en azul. Por ende, ¿qué quiere decir? Que la acumulación de reservas internacionales de la cual mi ley habla, lo así que nosotros decimos es el único dato positivo que presenta mi ley, está completamente financiado porque hay importaciones que no se pagan. ¿Estamos? Claro, claro. ¿Se entiende, no? ¿Es válido decir que es ficticia? Sí, sí, totalmente, o sea, es totalmente válido decir que es ficticio porque en realidad es una deuda ¿Y esto es una práctica habitual? Esto, a ver, no, generalmente las importaciones no se pagan exactamente todas, todos los meses, eso está claro, pero ahora con la reglamentación que hizo mi ley justamente hace que no se puedan pagar. En momentos históricos, en un momento típico de Macri o de Cristina, vamos a decirlo así, ¿vos qué era lo que hacías? Entonces negociabas con un proveedor del exterior y le decías, che, dame plazo, entonces vos lo lograbas el plazo, pero la posibilidad de pagar de contado siempre la tenías. En cambio ahora con mi ley directamente no la tenés, vos tenés que pagar a los 30, 60, 90 y 120 días las importaciones. Entonces lo que ahí tenés con el gráfico, lo que te muestra es que esa acumulación de reservas en realidad es producto de que no se están pagando las importaciones. ¿Y qué pasa si no se pagan las importaciones? No, eventualmente tenés que pagarla al mes siguiente, eventualmente al otro mes. Estás pateando. Claro, pero ellos lo que están especulando es que este mes de abril, que es el mes más esperado, empieza finalmente la liquidación de la cosecha, por ende las exportaciones debieran empezar a aumentar fuerte y eso haría que esta situación no se revierta. El campo. Claro, exacto, a través del campo. Así que bueno, ese es un poco el contexto en cuestión de reservas que es un dato positivo también el último. Digo, quiero decir, la acumulación de reservas es un dato positivo. ¿Cómo lo está logrando? Es a través de que no se están pagando las importaciones, pero quiero decir un poco como ya hemos dicho. Está como pateando esperando a que llegue... Pero eso es intervenir del Estado. A ver, yo no le caería con esta cuestión a mi ley porque insisto, a mí me parece que tiene que formar parte de que mi ley revea su posición y decir, che, justamente estás interviniendo, te está yendo mejor en este aspecto porque se está interviniendo. Si vos me preguntás ¿quiero acumular reservas o no quiero acumular reservas? Prefiero acumular reservas siempre. ¿Y si se paga? ¿Se pierden reservas? Y si se pagan las importaciones, claro. Si ahora toda esa deuda comercial se pagara, se esfumaría todas las reservas que tenemos. ¿Estamos? Entonces, ahí lo que hay que pensar es, bueno, si entra la cosecha y se empiezan a pagar esas deudas comerciales, bueno, se va a ir compensando. Me parece que, a ver, esto también, si uno lo evaluara con esta vara al gobierno Alberto Fernández, le hubiese dado peor esto porque las reservas se le fueron y fueron negativas. Por eso digo, me parece que justo no es el frente donde más hay que pegarle a mi ley, lo que me parece que es el frente que más hay que pegarle es justamente todo lo que vimos antes. Caída de la actividad económica, caída de los salarios, inflación que sigue al ritmo del 13%, por más que se esté desacelerando, los salarios no están alcanzando y siguen sin alcanzar. Un poco el reflejo también y que no lo mencionamos y fue también un tema importante de la semana que es el de las jubilaciones. El decir, bueno, ok, ahora van a las jubilaciones, van a ajustar a la inflación, pero a partir de julio. Y acaban de confirmar que se van a pagar en tramos. Así que... ¿Conviene liquidar con el oficial así? Bueno, esa es la gran pregunta, está muy bien la pregunta porque es la gran pregunta, porque es lo que muchos, a mí por lo menos me consultan, que me dicen, bueno, en abril se viene una devaluación, ¿qué va a ser? Y la verdad es que un gobierno que cree tanto en el mercado, es difícil pronosticar qué se va a hacer. Hay una serie de economistas que dicen que se devalúa ahora en abril y hay otros que dicen que eso se va a postergar para después del CEPO. Y mi ley que declaró ayer de cómo voy a devaluar si el mercado con el blue está estable, los financieros están estables, ¿por qué voy a devaluar el tipo de cambio si no me lo está pidiendo el mercado? Claro, y esta segunda devaluación se viene anticipando, en un momento se había dicho marzo, es como que es cierto que no. Es que es difícil, a ver, mi ley lo que dice, por eso, encontremos el marco teórico de mi ley, es que todo lo regula la oferta y la demanda. Entonces mi ley lo que dice es, yo no voy a devaluar si el mercado no lo está pidiendo y en parte tiene razón porque dice, che, el CCL y el MEP no se mueven. El CCL está influenciado porque todas las exportaciones se liquidan al CCL, pero bueno, no importa. A lo que vamos es, mi ley dice, yo no voy a devaluar la moneda. Pero a su vez, lo que no sabemos es si va a liquidar el campo a partir de abril. Si el campo decide no liquidar, lo que va a ocurrir es que ahí va a haber una puja y posiblemente se tenga que devaluar. ¿Por qué? Porque estas importaciones se van a seguir pagando, lo que vimos, y los dólares de las exportaciones no entrarían o no entrarían en una cuantía suficiente. Entonces ahí tienen que devaluar para que liquiden. ¿Estamos? Devaluar que eso es una transferencia de recursos, entonces le das más dinero al campo para que haga esa devaluación. En definitiva, eso es un dato que no sabemos. la verdad es que para el campo la devaluación del 118%, que es altísima, fue un beneficio inicial que ahora se empieza a licuar con toda la inflación interna que tenemos. De nuevo, si lo tomamos al primero de abril, lo que vamos a tener es un 90% de inflación acumulada, por ende estamos hablando de que todos los costos también para el campo subieron un 90%. Entonces ese tipo de cambio, esa devaluación del 118% ya se empezó a esfumar. Entonces hay que ver si el campo dice ok, líquido, estoy contento o al revés, si vuelven a traer las hilo bolsas, acopian y dicen no lo liquido, devalúame y ahí liquido. Eso es algo que no lo sabemos. O sea, honestamente es difícil hacer un pronóstico en ese sentido, pero bueno, si toman esa postura y sí, seguramente se dé una devaluación, a mí entender la devaluación si liquidan medianamente bien, debiera darse cuando sea la unificación cambiaria que se estima que puede ser en junio, julio, agosto. Ok. ¡Gracias!